Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos a un nuevo vídeo. Yo presento, para los que no me conocen, este es el canal Reactorando con Aurica y el día de hoy vamos a reaccionar cosas que pasan en Chile. No sé qué significa exactamente cosas que pasan, pero yo creo que va a ser un poco gracioso y nos vamos a reír también. Así que vamos a reaccionar este vídeo y espero que te guste mucho. Comenzamos. Empezamos en 3, 2, 1, play. Última mirada, este es el último mirado. Pero ¿para qué está llegando el cubo si se le está saliendo por el otro lado? ¿What? ¿Para qué viene el cubo en la calle? Última mirada. Esta vez no te quiero hablar de fútbol, sino del casino de OneXBet. Este casino era y sigue siendo un lugar donde no solamente se puede ganar dinero, sino que también disfrutar y jugar. OneXBet es el sitio líder de la compañía de apuestas con la mejor plataforma de casinos. Tiene un mundo de juegos que te puedes elegir y jugar. Aquí encontrarás muchos torneos y descuentos. Con mi enlace entras al registro. Importante, cambiamos a casino. Pone mi código el chileno y así obtener hasta 390 euros y 30 tiradas gratis. Te dejo toda la info en el comentario fijado. Siempre puede haber una primera vez para todos. A ver, el chileno 2.0. Aquí vamos. Vamos a cargar. Yo notaba algo raro, escuchaba aliviano el camión. No sé qué es lo que era, pero lo único malo es que se me olvidó traer la rampla. ¡No! ¿Qué te hacen en estos casos cuando se me olvidó traer la rampla, patito? Se me olvidó traer la rampla. ¿Qué te hacen en estos casos cuando se me olvidó traer la rampla? ¿Pero para qué estás derramando petróleo, Juan? ¡Cuántas mal los pacos, Juan! ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¡Echáte los pacos, culeados! ¡Te pillaron, culeados! ¡Te pillaron, culeados! ¿Viste? No hay petróleo, Juan. ¿Qué pasa si te desordenó el puesto, ah? ¿Qué pasa, ah? ¿Qué pasa, mira, ah, ah? ¡Ah! ¡Ah! Ya, pero ¿qué pasa si te botó un cole, ah? ¿Qué pasa si te botó un co... ¡Ah, pobre! ¿Qué pasa, ah? Te estás hinchando las pelotas, pobre. ¿Qué pasa si me robonaron, ah? ¿Qué pasa si me robonaron, ah? ¿Qué pasa si me robonaron, ah? ¿Qué pasa si me robonaron? ¡Tía, tía! ¿Encuentra el gorro a Mario? ¡Ah, déjala trabajar, pobre! Consulten nomás, aquí todo es falso. ¡Qué malo! Oye, ¿cómo vendí estas cosas? Andáis matando animales, eh? ¿Qué te creís? ¡Qué cara tiene! ¡Ay, pobre! ¿Qué pasa si te robonaron de nuevo? Mi primera cagada. ¡No! La mea cagada, cochetos, padre. ¿Para qué te voy a decir cómo está tu autoculeo? ¡Adelante! ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¡Adiós! 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 ¡Hermano! ¡Ustedes saquen a Santa Rosa! ¡Lo huele va! ¿Qué pasa ahí? No entiendo. ¿Qué está pasando ahí? Comente, no me entero. ¡Ponte casco, weón! Oye, chavos, están disparando, cuídense. ¡Por el frente! ¡Uh, se están disparando! ¡Dos al frente! ¡Por el frente! ¡Adiós! ¡Arranca, hermano! ¡Arranca, arrancá! ¡Ay, qué hincha huevos! Adelante ¿Qué pasó? Se asustó, pensaba que era la policía. ¿Dónde está? 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 Y Gabriel, se ve las transmisiones. Así deberían ser los motoqueros. Ir adelante de los vehículos. Y viene ahí llevando su espacio ahí, pasando por al lado. ¿Qué estás haciendo? Y yo te estoy grabando para que le diga todo que tuve la respuesta. De repente se cruza para el lado. ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Jajaja. Se ve un hostiazo Ya sabía yo Qué tonto Qué tonto Para que no se levante el campo Qué lindo Qué lindo Qué bonito Lo adoro el perrito Lo adoro Adiós Me tiene un potro No En serio Hermanos andan todos los culiados mojándose en la calle Los hueones locos Pero no tanto como mi compa Que se está meñando Está bien ahorrando agujita No, 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 no Por eso Hay que soportar a ese que pisao Ah, ahí se va a caer Cuando no pagas la benzina en Chile Pero los que tienen Yari O han tenido Yari Quién sabe cómo Se saca esta pieza Que me dejó de funcionar esta tecla Ah, yo tengo ¿Me entienden? Yo tengo Entonces Atrás está conectada Ya la revisé Pero parece que se desconectó De por aquí No sé qué función Qué sistema tiene Y aquí Aquí tiene un pernito Esta cosa Ya lo saqué ya Pero no sale Esto Si alguien me puede ayudar Para no pitearme esta cuestión Ya cayé Hay que solamente sacar el asiento Y esta tiene un perno aquí Que estaba fijo Y esta se carga Y se echa para adelante Y ahí despegó Para que no se lo vayan a pitear Y pillé el ruido Que tanto sonaba en las curvas Miren Pura rayada aquí dentro Por eso sonaba en las curvas Pero creo que lo rompió Entonces se descontroló un poco Y descubrí por qué se mojaba el asiento de atrás Pues miren Ese tamón estaba mal puesto Bueno Las cosas se salieron un poco de control Yo Es mi cochecito Aquí quedan panas Chochetumare Pobre Toyota Bueno Al medio de una avenida Chochetumare Qué lindo Pasan Pasan Pone en auto Y me dicen Andatala Me pudo Mira Conchetumare Cuando vi el auto Lo que es Qué Lo pintó Por qué Lo pintó Por qué Es el loco Que está allá Está diciendo Bolsa llena De limones Por luca Allá voy Por cuánto Sería Por mil pesos Bolsa llena Por una luca ¿Cierto? Bolsa llena Llénamela Llénamela Mari Mari Tengo sin batería Sí Ya Doblamos el volante Para afuera Ya La pasáis por debajo No sé lo que va a pasar No me fío Aquí dobláis la puerta Estoy intentando Como adelantarme La dejáis ahí Y le vamos a darle contacto Y la dejamos en cuarta Pero si la ponemos en primera Es muy pesada Cuarta Le damos contacto Y aquí Este es el hombre ¿Qué quiere hacer? Ay, ay, ay Se quedó sin batería Puso en cuarta Y entonces arrancó Y no dejó el neutro ahí Y aceleró Y el auto ya está en la O sea, con eso ya Renovó No entendí Y a una minita En el parque Y le voy a pedir el i En cara a Messi A ver cómo nos va Hola, amiga Hola, ¿cómo está ahí? Hola Es que vengo allá Te vi de lejos Y la encontré En la mera ¿Y tu Instagram? No, sorry Y tengo que verlo ¿No? Ya, acuérdate Me salió mal Lo de pedirlo de Instagram Saluda, saluda Maraco Buena, güey Soy maraco, ¿no? ¿Vos soy maraco, güey? ¿A dónde, güey? ¿Qué, güey? No, no, no No, no, no No, no Pobrecillo Estaba concentrado Estamos aquí en Chilevisión Noticial Vamos a hacer un reporte del taco En la carretera 68 ¡F talvez! Más allá Hasta allá Te has sido muy preocupante Éste No puedo A la carretera Dice que salva encouraging De verlo Como la infancia Mira, dónde Ay momen ately? Sí, sí Tauro No, no. en servicio técnico ¡Uuu! ¡Eso está echando! ¡No! 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 ¡Va a explotar! No sé si... ¡Concha, Tomá! ¡Descolenta la corriente, Julián! ¡Uuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jamás vi eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, aquí se van a matar a alguien! ¡Ah, no! No vi... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué limpia para la brisa, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Limpia para la brisa humana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! A ver... ¡26, 27! ¡No va mucha velocidad! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah, porque iba a conducir! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Párate, hombre! ¡Y te dije! ¡Ay, marido! ¡No! ¡Dame mambo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cómo me he reído! ¡Si! ¡Cómo me he reído! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Si! ¡Ya! ¡Ay!